hay video ala se cayó pero no pasa nada bueno el shit casi se me cae todo lo que tengo hello que tal este mi nombre es cariña no soy de la tribu no me acuerdo como se llama de la tribu, cariña creo que se llama la tribu no soy de esa tribu, indígena de venezuela en cambio soy Karina información rando así soy yo, tengo información rando sobre la vida que a muchas personas no les importa pero yo me la sé ahora bien hola que tal mi nombre es Karina para que ellos que no lo sepan y el canal es Karinpa, voy a empezar voy a empezar directo con el video si ven mis videos anteriores les voy a dejar aquí una tarjetita para que le den click y se enteren a ver como que tal me iba en esos videos anteriores la intro no era esta sino era otra pero como estamos cambiando como los tiempos saben hay que ir evolucionando pues cambio tribu cariñas con K si yo sé no sabías eso yo creía que era con C no, es cariñas con K y creo que significa algo en su idioma si no lo termine de lo sé porque a mi un profesor en la universidad me prendo cariño y yo le dije una tribu en serio no me la ganan mis profesores se quieren meter conmigo y no el video de hoy es una colaboración con la marca Beauty Big Bang wiii este ella me contacto para mandarme unos productos de su marca ya he trabajado anteriormente con ellas y tengo algunos productos que son bastante buenos si no me equivoco estos brochas que me encantan y me fascinan y la pueden ver viendo y creo que unas negras estas negras son de Beauty Big Bang y son geniales las brochas y también otros productos que no me acuerdo no sé si esta era pero creo que sí bueno ya he colaborado lo que quiero decirles es que ya he colaborado con las ah estos que pedí son geniales para hacer maquillajes y también para ponerse los uños pero yo lo uso para maquillaje lo que quería decirles es que ya he colaborado con ellas otras veces y sus productos me encantan y cuando me dijeron otra vez dije por supuesto porque además te da libertad si algún producto no te gusta no se molesta ni nada sino que aceptan no como otras marcas que te vetan entonces lo que les voy a mostrar aquí es el haul si quieren que pruebe algo específicamente o que les de mi opinión sobre esto me lo dejan en los comentarios para yo saber bueno lo primero que pedí fue esta glitter para hacer un maquillaje de fantasía como cuando pedí estas y bueno tiene los colores del verano prácticamente todo es neón es rosado y verde y creo que amarillo neón lo logro sacar aquí esta ves beauty big bang es la marca es esta normal esta es para uñas pero bueno voy a trabajar para tampoco evitar el contacto con los ojos directos que lo vamos a evitar cuando hagamos el maquillaje es esto voy a ir dejando los precios por aquí después me compré esto que es un delineador 2 en 1 para ojos y cejas y lo compré esto si fue por puro postureo trae es el tono 3 el brown 5 gramos y es esto ves así y me viene perfecto porque ahora estoy jugando wizard united harry potter que es un nuevo juego videojuego si videojuego que sacó las mismas creadoras de pokemon go neon stick y estoy jugando y es divertido bueno es este aquí pueden ver el tono esto sería la brocha lo abres por aquí y aquí está el cushion ok? si quieren que lo pruebe o algo me dicen yo todavía no lo he usado pero bueno esto que me está sonando mi móvil disculpen esto que es como una manta o alfombras con esto para lavar las brochas que siempre viene bien yo lo tenía en un huevito pero era medio incómodo entonces quiero probar a ver que tal me va este creo que lo sacó sigma en tal caso pero bueno es express brush cleaning mat rice ya que dice rice pero bueno tiene distintas texturas para que laves las brochas fuerte ya me usan es este y tienen de varios colores pero yo escogí es morado porque me gusta el morado por último son estas pestañas que ya que uso bastantes pestañas postizas pues dije me compro una cantidad excesiva de pestañas postizas y tengo parra estas son más largas que mi ojo pero esas las cortas y ya está si estás empezando con pestañas postizas no recomiendo estas sino de este estilo las de ardell porque ya vienen curvadas estas no estas tienes que trabajarlas más que el resto pero si ya eres así como yo que ya te pones pestañas postizas con los ojos cerrados prácticamente pues te las puedes comprar este trae pues no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 10 pares de pestañas y no sé qué marca es pero lo que quiero es para ponerme pestañas para los videos o así cuando salgo de vez en cuando y me parece que vienen fabulosas y son súper económicas 10 por lo que costó pues a pesar de que a mí me las dieron gratis pues me parece que por el precio me las hubiera comprado igual así las tendría que pagar igual esto andaba en la búsqueda de uno me iba a comprar el de Primar pero ya que me lo mandaron pues mejor verdad ahora si quieren ver cómo lavo mis brochas algún consejito que tengo para labrar brochas y cuidarlas y que no se dañen tan pronto me lo dejan si quieren que pruebe esto que es el delineador este si quieren que les diga que me parecen estas pestañas y bueno esto lo voy a hacer unos días así que pronto lo verán esto ya no les pregunto a ustedes si lo voy a hacer igual porque me quiero hacerlo jajaja ah que malas ois verdad pero bueno con eso todo fue cuatro cosas lo que pedí eh aquí están si quieren como les digo eh eh alguna en específica reseña cualquier cosa ya saben en los comentarios o este cómo se llama o en mis redes sociales que es Carly Panigual ahora sí recuerdo que para que eso no se pierdan de esos videos de brochas eyeliner pestañas se tienen que suscribir aquí abajito vale así que no se olviden de eso denle me gusta compártelo con sus amigas amigos y nos vemos en el próximo video bye